A partir de este lunes, las personas mayores de 70 años podrán salir a las calles durante 30 minutos, tres veces a la semana. Para hacer más llevadera la estadía en casa, el gobierno recomienda algunos ejercicios prácticos para mantenerse activo en casa. Por salud física y mental, los adultos mayores deben ser activos en casa. Y es que estar encerrado es muy feo, muy horrible sobre todo. Uno todavía es ágil, todavía sirve. Poder moverse y ejercitarse es parte de la revolución de las canas durante la cuarentena. Son los viejos quienes ante el encierro buscan la manera de sentirse activos. No soy de mucho ejercicio, pero sí intento por lo menos hacer unas flexiones, alguna cosa así. Aunque con mucha conciencia del riesgo que hay en las calles, la quietud para muchos de ellos durante la cuarentena se convirtió en un tormento. Entonces uno se siente ya como el mueble viejo en el rincón de San Alejo. La inactividad nos va a generar un estado quizá depresivo, quizá de ansiedad y esto nos va a llevar a mantenernos más activos. Por eso el Ministerio del Deporte recomienda a las personas mayores de 70 años usar elementos y espacios básicos en la casa para moverse. Podemos utilizar, por ejemplo, las distancias entre los sofás para desplazarnos de manera lateral, las escaleras, bastones o palos de escoba, botellas llenas de agua, libros pesados. Desde la otra semana los mayores de 70 años podrán salir 30 minutos, 3 veces a la semana a la calle, pero ojo porque hay prácticas que podrían ponerlos en riesgo. No olvidar que es máximo de un kilómetro en la redonda, caminar, trotar, montar bicicleta, manteniendo las distancias de cada actividad, usar el tapabocas y evitar quedarse en un punto fijo o aglomerarse. Para algunos estas salidas deben ser más breves. ¿Hacer deporte? No, no. Salgan mínimo 10 minutos, caminen suficiente como estoy haciendo yo y ya se devuelvan inmediatamente. No, el problema es muy delicado y tenemos que coger conciencia de lo que está pasando. Recuerde evitar el contacto de las manos con los aparatos metálicos de parques y calles. Esto previene el contagio.